Cada vida humana tiene dos inclinaciones o instintos, uno hacia el bien y uno hacia el mal. Uno nos eleva hacia arriba, otro nos hace descender hacia abajo. Conecta dos inclinaciones, una impulsa a la otra a subir, a elevarse. La mala inclinación, lo que es conocido como el Y se hará, ayuda al Y se hará, que es la inclinación a ser bien, a elevarse. Cuando nosotros como seres humanos necesitamos una inspiración, una motivación para nosotros hacer cosas buenas. Y claramente cuando tenemos una inclinación hacia el mal, pues nos pone a pensar, queremos estar bien. Es como parecido que una persona está enferma y tiene fiebre, toma una pastilla y desciende su fiebre. So, el Y se hará es muy importante en nuestras vidas. Hay que tener control y saber utilizarlo para beneficio propio. Y claramente cuando nosotros estamos haciendo algo malo, pues nos impulsa a hacer cosas buenas porque no queremos tener esa fiebre. No queremos tener ese malestar en nosotros. Y al sacar ese malestar, pues empezamos a buscar píldoras, pastillas, ¿verdad? Una April, una Tylenol, una Panadol, una pastilla que nos alivie la fiebre, que nos alivie el dolor. Y empezamos a buscar cosas buenas, acciones buenas, que es lo que se llama el Y se ató. Y comenzamos a elevarnos, a crecer y a salir de esta mala inclinación. Claro, en Yom Kippur nosotros nos dirigimos a Chen y pedimos perdón de las malas inclinaciones pasadas. Puede ser que en el nuevo año vuelva la persona a caer. Pero si nosotros ponemos en nuestra mente que vamos a caer, así va a ser. ¿Por qué? Porque entonces queremos caer de verdad. La mente ya está dudando y eso es poner una duda en nuestra vida, en nuestra mente. Y claramente, ¿por qué podemos caer? Pues se ve que la Teshuvah no fue aceptada. Porque ya Nachi sabe que ya puse una duda en mi mente que voy a caer. Ahora, si yo digo, no voy a caer, yo voy a salir bien y voy a superar y voy a cumplir este arrepentimiento, voy a hacer las cosas correctas, pues la Teshuvah, el arrepentimiento puede ser más aceptado ante el Carlos Urugu. Si en algún momento la persona cae, muy bien, pues cayó, pero no fue porque pensó que iba a caer, sino que fue algo inconsciente. Pero siempre hay que saber que nuestra Teshuvah, para que sea aceptada, o por lo menos en el año completo, necesitamos tener una mente positiva y clara de que no vamos a caer. Inclusive, la Teshuvah, la mala creación, es para ayudarnos y a elevarnos. Si la usamos para bien, vamos a elevarnos. Y nos va a quitar, ¿verdad? El ser del bien nos va a quitar el malestar. El Yeshavah viene de ciertos puntos en la vida, que son los que son los apetitos sexuales, también, lo que tiene traes del Yeshavah, son personas que viven agresivos emocionalmente, tienen emociones agresivas, ambición desenfrenada, al dinero, al poder, todo eso es Yeshavah. Todo lo que sea apetitos físicos, como estar haciendo muchos ejercicios, tener mucho ego, todo es Yeshavah. Pero claramente, inclusive, podemos ver que una persona que tiene este Yeshavah en apetitos físicos y en apetitos sexuales cuando son jóvenes, cuando vienen llegando a un adulto, los apetitos son mucho más fuertes y depresivos, porque ya no es lo mismo como ellos hacían, ya no se ven hermosos, ya no se ven bonitos, y claramente muchos terminan haciendo cirugía, tratando de mantener su belleza, y muchos llegan hasta terminar en pedofilia, y haciendo cosas que no están correctas, por eso es que nuestro apetito debe ser controlado. El Yeshavah, la información la podemos controlar, si usted realmente la quiere controlar. Si no puede, pida el que le ayuda a Dios, a cada uno de los juicios, y estoy seguro que a él le va a ayudar. Con una verdad, sinceridad, que usted desea dejarse, y cuando usted quiere hacer cosas buenas, usted haga cosas buenas, y estas cosas buenas van a ser buenas ayudas, para quitar de su vida estos malestares de la mala inclinación. Que tengan excelente Yeshavah. Nos vemos pronto en el próximo video. Yeshavah. Gracias.